Y como a las seis de la tarde recibí una llamada de Bernardo Gómez de Televisa, ya ganaron o ya ganaste, nada más que defiendan el triunfo porque no van a querer entregarles la presencia. Así fue. Creo que después Calderón en represalia le sugirió a Bernardo que se fuera del país porque seguramente grabaron la llamada. Es interesante todo esto.